¿Te gustan los juegos de Paradox pero no tenés a nadie con quien jugarlos online? No pasa nada, porque para eso está Paradox Empire, la comunidad hispanohablante más grande de juegos de Paradox. Vamos, te estamos esperando, hay un link en la descripción. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video, Juego de Victoria 2 con Prusia. Muy bien chicos, le habíamos dejado luego de básicamente volvernos el emperador del Sacro Imperio Romano. La cosa está yendo bien, pero resulta que no sé contar, así que me pasé infamia. Sí, ya sé que me logran dejar en los comentarios, no necesito que me lo vuelvan a repetir. Conte mal, da igual. ¿Me declararon la guerra para contenerme? No creo que realmente me puedan hacer mucho, pero bueno, es lo que es. A ver, no vino nadie a mi favor, lo cual es medio molesto. Pero bueno, es lo que es. Vamos a tener que ir y empezar a conquistar territorios de Países Bajos. Acá mandamos esto, acá hay... Yo qué sé. No, bueno, Francia se metió. Sí, esto no es muy bueno. Evidentemente no. Francia técnicamente no tiene acceso militar, así que por el momento la cosa está bien. Espero. Sí, digamos que por el momento... Que Francia técnicamente no puede llegar, esperemos. Esperemos. Porque si Francia puede llegar, sí voy a perder. A ver, Francia es bastante... Los británicos están metiendo... Bueno, los británicos... Da igual, podemos contrarrestar a los británicos. Los británicos no son una potencia terrestre, son una potencia marina, así que... Se los puede contrarrestar perfectamente. Mientras los franceses no se metan en la guerra y me... Oh, miren, los franceses. Qué divertido. Francia, ¿estás en guerra con alguien más? Ah, Francia, ¿dónde estás? Francia, Francia... Espera, vos sos... Esto es Francia versus España, no Francia versus Francia. Digo, Francia versus España. Digo, Francia versus Venecia. Ok, está bien, está bien. Yo creo que podemos eliminar a estas tropas británicas. A ver... Sí, efectivamente. Les estamos ganando la batalla. Muy bien. Eliminados, eliminados. Excelente, excelente. Mientras los franceses no puedan pasar, todo va a ir bien. Además, voy a mandar esto acá para aprovechar y esto lo mando acá. Ahí, muy bien. Los franceses... Me encanta como siguen pasando los británicos ahí como... Sí, vamos a intentar ver si les podemos ganar. No, no, no me van a poder ganar, ya lo voy diciendo. Esto lo mandamos acá. A gusto voy a eliminar. Muy bien, ya. Voy a mandar esto acá. Y esto acá. Ahí. Disculpa, ¿qué pasó? A la batalla del... Oh, no. Está empezando a mandar... ¡No! Me olvidé que los británicos tienen barco. Ok, eso no es bueno. Bueno, les voy a tener que mandar cosas por acá. Sí, acá es donde ya se viene el problema. Evidentemente, como se imaginarán. Ajá. Esto no es bueno. Esto lo mandamos acá. Ahí. Muy bien. Vamos a... ¿Cómo vamos con el Warscore de Reino Unido? Sí, todavía necesitamos bastante Warscore. No van a tomar Berlín. Por favor, no. Berlín, no. También estamos teniendo problemas con... Ah, ya. Ne. Ok. Ferencia me daría... No, no voy a... No voy a dejar que me contengas. Ok. No voy a dejar que me contengas. Vamos a mandar esto acá. Ustedes están yendo ahí. Sí. Ok. Muy bien. Mientras más pienso esto, más me doy cuenta que fue una terrible idea. Tal vez tomar el... Tomar... Volverme el emperador, la verdad. Sí. Estoy como un 90% seguro que tal vez no debería haber hecho eso. Pero bueno. Ya está. Por desgracia no puedo volver. Bueno, a ver. Puedo volver atrás en el tiempo. Probablemente lo haga así. Yo creo que esto está demasiado molesto. Sí. Es un poco cobarde. Pero... A ver. No voy a jugar algo que... Una partida que no tiene futuro. Ahí está lo que más me molesta. ¿Qué es esto? Conten Prusia. Sí. Todos quieren contenerme. Me da igual. No lo van a lograr. Pero... Vamos a eliminar las... Cosas francesas. Ok. No estuvo mal, la verdad. Vamos a enviar esto acá. Ahí. Y esto lo mandamos acá. Francia quiere contenerme, pero no lo van a hacer. Ok. No me gusta nada de esto. Esto lo divido acá. Ok. Y a vos te voy a mandar acá. Nueve tropas nada más. Ya ganamos esto. Vamos a ir a cultura. Vamos a por esto. No me dan acceso militar los polacos. Qué pesados. Pero ¿por qué no me dan acceso militar? Sí, yo soy su... Pero yo soy... Ah, pero la infamia. Qué molesto. Yo soy literalmente su líder de esfera. ¿Por qué no me la pueden dar? Vamos a enviar esto acá. Ahí. Muy bien. Detesto esto, sinceramente. Reino Unido quiere... No, no les voy a aceptar la contención. O sea, no me conviene. Ahí. Esto fue una mala idea, pero bueno. Voy a tener que empezar a movilizar. Sí, no le estoy viendo mucho futuro a esta partida, la verdad. No voy a mentir. Está en una muy mala posición. Y estoy tomando malas decisiones también. Ahí vamos ahí. Muy bien. Esto lo vamos a enviar acá. Y esto lo vamos a enviar acá. A ver, históricamente Prusia se la pudo contra... Tuve una guerra de... Creo que de 11 años donde básicamente lucharon contra todas las potencias. Si Prusia en la vida real pudo, yo también puedo. Solo que va a ser bastante molesto. Vamos a mandar esto acá. Y esto lo mandamos... Ahí, muy bien. Y ahora mandamos esto acá. Por cierto, los otomanos son los aliados de Francia, ¿no? Sí, obviamente. Esto lo vamos a mandar ahí. Esto lo vamos a mandar acá. Esto lo mandamos acá para eliminar las topas turcas. Muy bien. Y esto lo mandamos acá. Ok, ahí, excelente. ¿Cuántas tropas le quedan a Francia? Le quedan 18 nada más. Ok, eso no lo esperaba para nada. ¿Cuántas tropas tiene Reino Unido? Ok. ¿Cuántas tropas tienen los turcos? 165. Oh, tiene un montonazo. Ok, vamos a empezar a... Vamos a empezar a liberar mis territorios por acá, diría yo. Voy a mandar esto acá. Ustedes lo voy a mandar acá. Esto lo voy a mandar también por acá. Los portugueses molestando. Y esto lo mando acá. Sí, ya sé. No es muy entretenido esto. Lo siento. Esto lo mando acá. Ay, Dios. Es que encima se metieron todos. Todos aprovecharon para meterse a la guerra. Voy a mandar esto. Voy a perseguir a las tropas británicas. Ok, bien. Más o menos se está empezando a... Digo, más o menos. A ver, Francia ya está perdiendo, técnicamente. Opa, le podría tomar cosas a Francia, eh. ¿Podría realmente tomar cosas a Francia? Sí, podría tomar estados. No quiero, pero por favor podría. Vamos a mirar a esta parte acá del norte. Vamos a enviar esto, por ejemplo, acá. Vamos a enviar esto acá, diría yo. Ok, bien. Por lo que veo, no están siendo muy inteligentes. Sinceramente, la IA, o sea... Me están atacando... No están unificando los ataques. Están simplemente viviéndose de forma rara. Ahí, muy bien. Vamos a eliminar a las tropas francesas acá, cerca de mi capital. Ok. Vamos a... Dios, los británicos no se arruinen, eh. Se nota que tienen tropas para dar y tomar, eh. Polonia, eh, digo Polonia. Eh, Portugal no estás en muchas condiciones de pedirme cosas. Te lo voy diciendo. Te recomendaría que lo dejes de hacer, eh. Muy bien. Estoy armando acá y esto acá. Ok, estamos tomando Países Bajos. Francia, ¿me darías la paz, por favor? Eh... No, todavía no. Ok. Bueno, está bien. Lo que vos quieras. Vamos a reforzar esta batalla en peces bajos. La estamos ganando. Vamos a reforzar esta batalla. ¿Esta es una defensiva u ofensiva? Es... Ok, es defensiva. Ok. ¿Qué es esta guerra de acá? Disculpa, ¿qué? Bueno, sí. Humillar y contenerme. Bueno. Molestándome la IA, como siempre. No me extraña. Vamos a eliminar estas tropas portuguesas. Están muy pesados los portugueses, eh. Muy, muy pesados. Y los franceses parece que crearon nuevas tropas. O es que son las mismas que tenían antes, a ver. No, sí, son nuevas tropas. No me gusta. Voy a eliminar las tropas británicas de por acá. Oh, espera, espera. Elimino estas 12 tropas de Países Bajos. Voy a eliminar estas 31 tropas británicas, ahí. Voy a eliminar estas 11 tropas. Ah, Países Bajos. Desajada de huir. No sean cobardes. Ah, qué cobardes que son. Como huyen. Voy a eliminar las tropas portuguesas. Ay, Dios. Sí, esta guerra me está volviendo loco. No es muy... No, 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 nada. Ok, bien. Al fin. Logré eliminar estas tropas de Países Bajos. Bien. Voy a mandar esto acá. Vamos a... Es que la mitad de Prusia está ocupada por los británicos. Qué pesados que son. Como los odio, los detesto. Vamos a... Hay que seguir eliminando a tropas británicas. Claro, los británicos encima son cobardes si huyen. Oh, bien. Los atrapamos. Francia me dirá a Lea Paz. No, no voy a contenerte, por favor. Digo, no voy a dejar que me contengas, más bien. Ok, bien. Ganamos esa batalla. Vamos a... Vamos a tener que seguir liberando Prusia. Ay, ay, ay. Detesto esto. Totalmente lo detesto. Lo peor de todo es que Reino Unión no me va a dar una paz tan fácilmente. Ojalá me dieran paz ya. Es que técnicamente les estamos ganando un Warscore, ¿no? Sí. Tenemos un 15 a nuestro favor. Pero todavía no nos darían la paz. Reino Unión siempre se pone muy pe... No, no. Vamos a reforzar esta batalla. ¡No! Es que encima ellas la siguen reforzando. No deberían. Ok. ¿Cómo vamos con esto? Oh, miren. Podemos... Enforce military access como emperador. Me da igual, sinceramente. Lo que vamos a hacer sí es... Vamos a empezar a darles más derechos a los... Sí, vamos a hacer vacunas. Vacunas obligatorias que me dan más pop growth. Y es lo que necesitamos. Bueno, no es que lo necesitamos. Es lo que quiero, que es distinto. Por cierto, en ese evento le tendría que haber dado derechos a los plebesios. No sé por qué no lo hice. Es lo que pasa cuando no lees porque estás nervioso. Esto lo voy a mandar acá. Vamos a ver si puedo por fin eliminar estas tropas. En serio no es justo que los... Ok, espera. Vamos a forzar acceso militar para que... En todos los países de... Del Sacro Imperio Romano... Exceso militar y así los puedo perseguir. No sé por qué no se me ocurrió. Reino Unido se supone que me daría paz blanca. Sí, Reino Unido me dio paz blanca. Ok. Ahora solamente nos tenemos que preocupar de Francia. Excelente. Sinceramente no creo que nos tengamos que preocupar mucho de la guerra con Francia. La verdad. Estamos en un punto donde más o menos estamos ganando. Bueno, digo eso, pero... No, sí, sí. Vamos a ganar muy probablemente. ¿Qué es esto? La sanción pragmática. Sí, me da igual sinceramente. Prefiero el prestigio. Y ahora vamos a liberar estos territorios de Francia. Los detesto tanto a la IA. Son tan ratos. Es que encima se meten por todos lados. Qué molestos que son. Vamos, hay que eliminar a los... Oh, Francia me daría paz. Paz blanca al fin. Ok, bien chicos. Ganamos esta batalla. Esta guerra básicamente. Voy a hacer un corte. Y... Voy a descansar un poco. Y para cuando ocurra lo interesante volvemos, ¿ok? Ok, chicos. Soy un poco kamikaze. Así que voy a hacer... Se me ocurrió una idea. Puedo apretar este botón de acá. Que me deja básicamente decir... No me gusta quién ganó la guerra de sucesión española. Declararle la guerra a España por... Bueno, ya saben. O restaurar territorios en... Uh, esto es bastante bueno. Lo voy a hacer. Pero claro, lo podemos hacer para... Adquirir todos los cores. Lo que serían básicamente los cores de Galre. Y puedo llamar a mis aliados. Que serían... Especialmente Rusia. Sí, por cierto. Rusia me ofreció una alianza. No sé el por qué, pero... A ver, por mí bien. No me voy a quejar, ¿no? O sea... Los rusos siendo los mejores aliados que puede haber. Sí, Rusia. Realmente lo más importante era Rusia. Seamos honestos. Todo lo demás tampoco importa tanto. Pero Rusia es el mejor aliado. Como pueden ver... Rusia tiene una cantidad bastante grande de tropas. Claro, es cierto. Tenemos que luchar ahora contra hispanita. Pero... Podemos ocupar estos territorios sin mucho problema. Así que lo que vamos a hacer, chicos, es... Bueno, yo no voy a hacer... O sea, voy a hacer un corte, chicos. Y más o menos cuando la guerra tenga un avance... Eh... Vuelvo, ¿ok? Ok, chicos. Como pueden ver... Los españoles me aceptarían este trato de paz. Así que vamos a ver... Eh... No está mal. Se ve bastante asqueroso, pero no está mal. Se ve un montón de territorios. Por cierto, ¿vos no querés ser mi aliado todavía? Sí, aceptarían bien, al fin. Eh... Y necesito... Mira, te lo voy a decir así. Necesito... Morrer territorios. Morrer cosas por tu territorio, ¿entendés? Oh, por cierto. Eh... ¿Ahora qué le pienso? ¿Podría declararle la guerra a Suecia? Estilo... Y que... Y que los rusos sean cargo de eso. Estaría interesante. Me gustaría... Por cierto, sí, tengo tropas atrapadas acá. Ya lo sé, no es bueno. Espero que no se le ocurra nada raro a los... A los austríacos. Esperemos que no. Esperemos, esperemos que no. A ver, ¿me das acceso militar? Sí, me darían acceso militar al fin. Y ahora puedo pasar acá al fin. Oh... Puedo recuperar mis tropas. Ok, bien. Eh... Voy a hacer un corte, chicos. Y cuando ocurra algo interesante, como siempre, volvemos, ¿ok? Ok, chicos. Voy a intentar ver si puedo conquistar... Los territorios daneses. Me parece que es una buena idea. Supongo. Sí, claro. ¿Por qué no? Quiero decir... Son buenos territorios. Tienen una buena cantidad de población. O sea... Son territorios con población alemana. O sea, me parece una buena idea. Sí, sí, sí. Es... Es una buena idea. Como podrán ver... Tengo dos tropas ahí preparadas. Bueno, no las tenía preparadas. Las tenía en mi capital. Pero bueno, da igual. El punto es que tenía dos tropas ahí. Por cierto, voy a crear si algo puedo... Más tropas. Eh... Ahí. Muy bien. Voy a ocupar todos estos territorios de acá. Es un poco mi idea. Eh... O vamos a... Sí. Vamos a darle más derechos a los plebeyos. Vamos a ir a por... No sé... Por ejemplo, esto. Vamos a... No puedo añadir nada todavía. Disculpa, ¿qué? Eh... Porque me parece que lo tengo negativo el Wars... Ah, ya. Lo tengo negativo el Warscore porque... Eh... Pasaron cositas. O sea... Ya saben... Los barquitos... Haciéndome... Bloqueos. Eh... Necesito... Sí, un juzar. Lo estoy creando. Excelente. Esto lo voy a mandar acá entonces. No, lo voy a mandar acá eliminando estas 12 tropas. No, Austria me declaró en la guerra porque... Ah... No... Terrible. Eh... Voy a tener que empezar a movilizar. ¿Cuántas tropas tenéis, Austria? Pregunta. 25. Sí, pero van a empezar a movilizar. Eh... Necesito... Necesito que... Necesito tener acceso militar. Ay, ay, ay. Eh... Ay... Encima los austríacos... No, encima los británicos se metieron. ¿Por qué? Ah... Como los odiaros británicos. Eh... A Rusia te puedes unir. Ya está... Se supone que ya están en la guerra los rusos, ¿no? Sí, el problema es que no pueden pasar. Ese es el gran problema. No... No pueden pasar. Así que... Ah... Mmm... No me gusta nada eso. Eh... O bien... Más tropas por acá y más tropas por acá. Vamos a eliminar estas tropas de acá. Eh... Añir Wargul, obviamente, a restaurar tierras imperiales. Levy. Mientras más tropas matemos, más aumenta en el warscore, obviamente. Eh... Vamos a mandar esto acá. Ah... Y cómo vamos con... Ok, bien. Más o menos vamos a mandar estas tropas a luchar contra los británicos. De acá. Y... Y... Bueno, luchar contra los británicos, obviamente, es la parte fácil. El problema es luchar contra los ostríos, que tienen un montonazo de población. Ay, Dios. Ay, 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 Dios. Los tipos estos los voy a poner a restaurar cosa imperial, ¿ok? Eh... Ok, chicos. Voy a hacer un pequeño corte y más o menos les voy a mostrar cómo voy avanzando, ¿ok? Ok, reino unión me aceptaría la paz, eh... Y me daría básicamente todos los territorios daneses. Muy bien, excelente. Eh... Ahora solamente me queda vencer a los austríacos, que realmente los estoy venciendo bastante bien y... Volvemos, ¿ok? Oh. ¡No! Los austríacos... Ah, los rusos les dieron el territorio. Nunca más un aliado. Inútiles. Aliados completamente inútiles. Los detesto. ¿Por qué tuvieron que darles el territorio? Pero... Ah... Dios, detesto a los rusos. ¿Por qué? Íbamos ganando. Teníamos... ¿Saben qué? Da igual. Lo voy a recuperar eventualmente. Lo voy a recuperar. Detesto totalmente a los rusos. Nunca más un aliado ruso. Inútiles. Absurdamente inútiles. Ah... Bueno, chicos. Lo vamos a ir dejando por acá. Espero que les haya gustado. Denle un like. Suscríbanse. Dejen un comentario. Recuerden los comentarios porque ayudan muchísimo. Porque mientras más comentarios dejen más interacción hay. Y mientras más interacción hay, más recomiendan mi video de YouTube. Así que les se los agradecería que me dejen un comentario. Síganme en mis redes sociales. TikTok, Twitter, Instagram. Entra a mi Discord. Al Discord de la Confederación Victoriana. Y al Discord de... Tum, tum, tum. Bueno, el mío, ¿no? No me acordaba del quién. Pero sí. Entra a mi Discord. Y ahora sí. Sin nada más que hacer. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós.